Gracias por seguir en Máxima Velocidad, ahora les voy a presentar un asombroso SEAT Amarillo. Vamos a toda velocidad a verlo, presenta AutoWheels. Oye cuéntanos, ¿qué autos nos trae esta exhibición y qué es lo que más te gusta de tu auto? Ah bueno, mira traigo un Ibiza, es modelo 2006, lo que más me gusta del auto pues creo que es todo. Este no sé, trae varios accesorios que se los podamos mostrar. ¿Qué tal es tu primer evento o ya tienes varios eventos? Ah es mi tercer evento, apenas empezamos, este coche apenas tiene dos meses que lo terminé de arreglar y si es mi tercer evento. Cuéntame, ¿lo utilizas diario o nada más para exhibiciones? Pues cuando es, a veces lo tengo que ocupar del diario ya que a veces no está desocupado en otro coche y si lo tengo que ocupar pero por lo regular lo trato de tener guardado, solamente para alguna exhibición. ¿Quieres mandar algún saludo? Pues un saludo a todos los automovilistas y que vengan, que apoyen estos eventos que están organizando acá en Oaxaca, que hay bastante nivel. Uno de los mejores autos del evento por sus puertas tipo Lamborghini es este precioso Pontiac Verde de nuestro amigo Jorge Aquino. Chéquenlo, presenta Unillantas de Oaxaca. Es un carro tipo Pontiac Subfire, modelo 2000, es color verde con negro como lo ven, trae ruines 17, pinacle, se le han puesto pantallas, sonido, luces, estrogos, algunas cosillas. ¿Tu máquina está tocada? ¿Tiene alguna modificación? No, dos o tres cosas que se le han hecho, no es mucho, una lámina cromada nada más que se le ha puesto y se le elijo la máquina nada más. ¿Pertenece a algún club? Sí, es de Styling, es el club que pertenecemos y es primera vez que lo traemos al evento. O sea, ¿lo utilizas de diario tu carro o nada más para eventos? No, nada más para eventos, nada más para eventos y apenas lo empezamos a modificar. Así es. ¿Has participado en algunos, no sé, eventos en cuanto a estética, sonido? Sí, así es, pero con otro tipo de coches. Este apenas lo acabamos de modificar, apenas. En exclusiva, para todos ustedes, un peyote azul traído de Orizaba. Es de nuestro amigo Harvey Osorio, dedicado al Club Peyote de México. Chequen esta nave, está súper. Presenta Grupo Gurrión. Sí, bueno, tengo un Peyote 206. Modelo 2004, es un modelo XR de 1.6 litros. ¿Alguna modificación que le hayas hecho a tu carro? Bueno, este, exteriormente, pues se cuenta con un body kit, cuenta con este alerón esparco y este, fascia y estribos, este, automagic, sí, cuenta con pintura bitono en azul y negro, sí, lo que son faros, calaveras, traídos de Europa, sí, y saqueados de, de, ¿cómo se llama? De emblemas. ¿Y qué onda con tus puertas? Cuéntame, se ven muy padres, me llama mucho la atención, ¿por qué? Si es que hacerlas así. Bueno, pues es una, es una moda ahorita, y esas son las tendencias ahorita del tuning actual, sí, por eso me animo a ponérselos. Vale, cuéntame, ¿perteneces a algún club? Sí, pertenezco al Club Peyote de México y al Autoclub Orizaba, ahora sí que del estado de Veracruz. Ok, ¿has participado en algunos eventos y qué premios has ganado? Bueno, he participado en, en el, en el evento de Peyote en febrero, en la Ciudad de México, gané el tercer lugar, en Veracruz, para el Club Bucaneros, también de primer lugar, y este, ahorita en este. ¿Y de dónde vienes? De Orizaba, de Orizaba, Veracruz. Vale, qué padre. Bueno, pues invito a nuestros amigos a que vean los autos, a que se animen a participar en todo este tipo de eventos. Bueno, pues los invitamos aquí a que, a que echen un vistazo a los autos de, a la Ciudad de Oaxaca, sí, y pues, que sigan apoyando al tuning nacional. Bueno, pues muchas gracias, no se muevan, seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! Les recuerdo que el Sol de Oaxaca tiene reportajes de tu municipio y fotos del evento Morphosis. Si quieres seguir en máxima velocidad, continúa con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!